Amigos de Órbita Rock, estamos aquí en el segundo día de Rock al Parque 2015 y tengo el honor de tener a Severo Reves. Esta banda nos trae un poco de mezcla de ska, de funk, de cumbia, sonidos colombianos. ¿Qué es el mensaje que ustedes quieren dar con Severo Reves? Bueno, ska con sabor colombiano, es el mensaje de Severo Reves. Severo Reves tiene como base el ska, es el ritmo fuerte que trae la banda, pero también hemos querido resaltar un poco esa identidad colombiana, lo que nos mueve, la cumbia, el bambuco, el pasillo, todos esos ritmos que realmente sí son propios y que hacen que nuestra cultura tenga un fuerte en ese sabor que le podemos dar a nivel internacional. Muy bien. ¿Cómo se sintieron al haber abierto el día de hoy en este Rock al Parque 2015? ¿Qué tal la atención del público, la energía? ¿Cómo fue? Bueno, muy, muy contentos por la asistencia. Al comienzo tuvimos un poquito de lluvia, pero pues allá, digamos, tras bambalinas dijimos, no, vamos a poner a gozar a la lluvia y disfrutamos muchísimo. Vino gente de otras ciudades del país a apoyarnos, entonces muy, muy contentos por eso. Mil gracias a todos ellos, un abrazo muy fuerte. Ok. ¿Por qué Severo Reves? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, Severo Reves es un nombre bien loco. Es un palíndromo que al derecho del revés se lee igual. Hacemos un llamado a la conciencia, por eso Severo Reves, a darle un Severo Reves a la conciencia, a la conciencia del ciudadano, a la conciencia del campesino frente al país, a las situaciones del país y pues obviamente tenemos en el nombre la S, la O y la S mayúscula que nos invitan a hacer un cambio SOS, un llamado de ayuda a la gente que nos ayude a cambiar un poquito esa conciencia. Genial. Miren que tiene que ver mucho con cultura de paz que tenemos en Rock al Parque este año. ¿Qué mensaje de paz le quieren dar a nuestros ciudadanos y a Colombia entera? Nosotros venimos a traer en este Rock al Parque este sabor, este escá con sabor colombiano, pero además en nuestras letras invitamos a la gente a que haga ese cambio, ese chip, que ya no más violencia y sobre todo no más violencia en donde ha habido tanta violencia por tantos años en Colombia que ha sido en nuestras tierras, en nuestro campo. Entonces invitamos a la gente a que se apodere, a que logre una identidad real con Colombia y que ese Mi Tierra no se vende realmente se sienta, que nuestra tierra no está en venta. Eso es cierto. Un versito que me puedan cantar de alguna canción, la que más les gusta. Ok, esta canción es Mi Tierra no se vende, se titula así nuestro álbum y bueno vamos a cantar el coro que dice En Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. Amigos de Orbita Rock esto fue Severo Reves en Roca al Parque, por favor redes sociales y mensaje para nuestros invitados. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestra página oficial www.severorevesman.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube nos encuentran como Severo Revesman. Y no, un saludo a la emisora de Orbita Rock, gracias a ti por la invitación, que buena energía y nos estaremos viendo prontamente. Gracias muchachos, muy amables. Vale, gracias. Aquí te damos, Severo Reves.